Sí, las gallinitas hermosas, los gansitos, cuac, 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 me vas a dejar tocarte y vení, 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 que la vieja te ama, ay, mi vida, eres bello, muy bello, y ellas son mansitas también, co, 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 están buscando bichitos, están buscando bichitos, ¿dónde está? Ahí, ay, qué coño marivino, Ay, qué coño marivino, ve la otra, co, 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 la periquita, esta es una periquita hermosa, viene a buscar lombricitas porque acá hay lombricitas, y esta gorda blanca es preciosa, son de su madre y ponen huevitos, ay, chica, ay, despacito, mamita, co, 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 a ver vení vení qué hermoso los grancitos que me visitan y las gallinitas a ver dónde está la otra comiendo bichitos y también se comen las plantas al banderita pero no ya están buscando lombricitos bichitos verdad mi hijita con ver si con verse mi hijita con verse a ver con verse dónde está la otra se fue para allá había haber porque está la panchita ya no se reportó está acá la pancha si llega a salir la panchita que salió pancha vení pancha vení anda para adentro que salió un segundo te descuidase y esta bandida es mi perrita hermosa y aprovechó que mamá estaba con el portón abierto y la cascarrita ya está y salió bueno espero que les guste voy a cerrar el portón